Hola, buenos días. Gente, estoy acá en el tan mencionado lugar La Virgen, el Píramo. Miren esa belleza de paisaje. Son las 5 y 45 de la mañana. Parece que estuviéramos entre algodones. Por allá abajo se divisa la autopista que conduce a Puerto de Río. Lindo el amanecer de hoy. Buen día para todos.